Bueno, ¿quieres hacer esto con el Array? A ver, yo te aconsejo que en vez del Array utilices otra forma, que sería añadir un círculo donde tienes que decirle la cantidad de columnas que quieres. Por ejemplo, vamos a ponerle que haya 12 columnas. ¿Vale? Esto en modo edición, vértices, extruimos y ese, hacia adentro. Para asegurarnos de que las caras están bien, podemos verlo desde aquí. Vemos que esto está ahora invertido. Se le echó hacia adentro y era hacia afuera. O sea, las caras, lo que se llama la normal de la cara, está mirando hacia afuera. Eso quiere decir que en cada punto de aquí, de esta cara, va a salir una columna de estas. Entonces, antes de hacer nada, siempre hay que hacer control A, rotación y escala, o sea, aplicar la rotación y la escala, tanto de esto como de la columna. Rotación y escala, para evitar que luego haya una deformación de la escala. Entonces, se trata de seleccionar la columna y con SIG presionado, seleccionas esto. Una vez tienes los dos, control P, ya tienes emparentado. Bien, entonces, nos vamos aquí en instancias, esta columna de aquí, le decimos que la queremos a las caras, ¿vale? Si fueran los vértices, serían dos en cada vértice. O sea, en cada vértice habría uno, vamos a ponerlo en las caras. Y ya tenemos doce columnas. Entonces, si ya sabemos la mida exacta, la tenemos aquí. Para aplicar esto sería objeto, bueno, es decir que si podemos modificar, o sea, por ejemplo, si lo escalamos más grande, ¿vale? O hasta podríamos ya moverlo a nuestro gusto, si por ejemplo esto fuera que tuviera una pequeña recta o no sé. Y esto lo que hace es que no te deforma las columnas. Esto hacerlo con un array y el modificador curva, lo que hace es que te distorsiona el modelo, ¿vale? Entonces, una vez ya tienes todo lo que quieres, sería tan fácil como aplicar Mac Instancia Real, o sea, hacer las instancias reales. Esto lo que ha hecho es que ha convertido todo esto, esto del medio, hay que quitarla. Esto lo podemos quitar. Ya tenemos las columnas individualmente. Si se quiere, se pueden unir con Control-J. Y sería un solo objeto. Y lo mismo con las pequeñas. Pues sería calcular primero la parte, dijésemos, del modelo, con un círculo, he dicho que la cara era hacia afuera, en vértice. Hay que mirar las caras siempre, que miren hacia aquí. En todo caso, siempre esto se puede girar en... En donde era, en verte, normal, en edgy, normal... No, MES. MES, normal, flip, se puede flipar, o sea, darle la vuelta hacia el otro lado. Esto sería recalcular la normal, o sea, que normalmente mire la cara hacia arriba o hacia afuera, y éstas haría que invertirlo, que fuera al revés. Pero bueno, esto es para otro tipo de modelos. Aquí lo interesante es saber que para dónde apuntan las flechas es para dónde va a salir el objeto. Y se hace el emparentamiento de un objeto, en este caso, sería... Bueno, en este caso, el calculado, por ejemplo, esto lo tendríamos que subdividir a lo mejor, para que hubiera tres columnas, por ejemplo, en cada lado. Bueno, lo he hecho mal, pero... Para que se entienda. Esto sería coger esto de aquí, hacer lo mismo, control, control, P, emparentar al objeto, y aquí hacerle la instancia a las caras. Como digo, control, A, rotación, escala. Y esto lo mismo, control, A, rotación, escala. ¿Vale? Y así tendríamos en este lado tres. Se ha movido. La que tengo que mover es el otro, perdón. Y esto. ¿Vale? No sé exactamente cómo lo quiere. Supongo que sería el medio, pues esto sería, pues no sé, ampliarlo. Y entre medio las otras. Bueno, más o menos es eso. O sea, se entiende, ¿no? Es más fácil hacerlo por instancias que no por el array. Así. Gracias. Y así es más fácil hacer uno nuevo. Bueno, de momento ahora más.